Daniel, estamos sorprendidos con las obras que se exponen hoy, pero además porque pareciera que está todo como encajado, ¿no es cierto?, con cada una de las expresiones de artista que va a haber hoy en la Alianza Francesa. Sí, bueno, esta muestra es una muestra que un poco surge por una cuestión de mutua admiración entre los tres, tres artistas que provenimos de distintos lenguajes, la escultura en cerámica, la pintura y la danza, pero que nos admiramos mutuamente y que fuimos, digamos, proyectando lo que íbamos a hacer en la muestra en un diálogo constante, es decir, las obras fueron hechas específicamente para la muestra y fuimos mostrándonos el proceso cada uno, dialogando mucho durante todo. Es un trabajo mancomunado, Daniel. Sí, cada uno en su estilo, cada uno con sus herramientas, pero con un diálogo constante. Entonces aparecen como citas mutuas entre los distintos trabajos y un poco el proceso, la intervención de danza que va a hacer hoy Natalia Pérez, también es teniendo en cuenta lo que nosotros representamos, digamos, tanto en la pintura como en la escultura. Daniel, no dejo de pensar en lo fraternal que hay de este encuentro, digamos, la fraternalidad, que se nota en la expresión artística, vos me decís, es un diálogo constante, pero también esto de la admiración. De amistad y de colaboración entre los tres, que es algo muy valioso para nosotros y es una muestra que hemos tenido mucho placer en imaginar y en proyectar. ¿Tienen otros objetivos? ¿Van a seguir haciéndolo? Aparte de acá de la alianza de Rosario. No, no, es una cuestión meramente puntual en este caso, pero eso no quita que en el futuro no se den otros cruces y otras cosas. Disfrutamos mucho trabajando para preparar esta muestra, así que es probable que después surjan otras cosas, a lo mejor en el futuro. Felicitaciones por ello. Muchas gracias. Noel, primero gracias por invitarnos a ver esta previa de la muestra. Estamos fascinados, pero además, ¿cómo surgió esto? Hablando con Daniel, nos cuenta que fueron encuentros amenos en donde iban, digamos, como entrelazando las ideas y es increíble el resultado. Sí, la verdad que es muy lindo el trabajo este en conjunto. Bueno, yo soy particularmente una gran admiradora de la obra de Daniel. Lo mismo dijo de vos. No, él es palabras mayores. Digamos que lo considero así realmente como alguien a seguir. Y bueno, y poder contar con este intercambio en el cual fuimos transmitiéndonos distintas ideas, imágenes, inspiración. Bueno, unida y vuelta muy interesante, como que me salí de mi lugar de confort para descubrir también otras cosas en donde aparece también un poco la obra de él, las referencias visuales de él. Entonces, también lo mío se vio enriquecido por su obra. Te digo, esto también es una cuestión de superarse, ¿no? Y a raíz de este feedback que se iba produciendo, hay como una relación de conocimiento también. ¿A eso te referís? Totalmente, a eso me refiero, sí, sí, sí. Sí, porque por ahí uno está siempre haciendo lo mismo y siguiendo su propio impulso. ¿Te sentiste que un poco más exigida? Sí, sí, tuve que salir un poco de donde estaba, sí, estuvo bueno eso. Bueno, pero el resultado es maravilloso. ¿Cómo ves este proceso? Lo mismo le pregunté a Daniel, digo, seguirán trabajando juntos, hay ganas, hay mucho de lo fraternal, ¿no? Y de un cariño mutuo. Sí, 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 sí. Me encantaría poder seguir porque me siento como que esto recién empieza y bueno, ya vino la muestra, pero yo seguiría un montón más porque hay mucho por descubrir. Mucho por descubrir, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias.